Así lo habíamos anunciado, está también ya acompañándonos aquí en esta mesa de trabajo el Teniente Coronel Julio Tizoc Saldarriaga, vocero oficial del Ejército que ha venido hoy con el uniforme de gala. Pues así, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señor Ángel Arevalo. Primeramente un agradecimiento muy especial a nombre de mi comando por la gentileza que han tenido de invitarnos a participar en estas actividades por el 195 aniversario de nuestra independencia nacional en el marco del Bicentenario del Natalicio Coronel Don Francisco Bolognese Cervantes héroe nacional, patrono de nuestro Ejército. Es una coincidencia, entonces. Sí, efectivamente. Se conmemora el 4 de noviembre el natalicio de nuestro Coronel Don Francisco Bolognese Cervantes héroe nacional que ofrendió su vida en el cumplimiento de su bebé. Así es. Decía yo, usted viene con el uniforme de gala en esta oportunidad. Coméntenos, descríbalo, por favor. Bueno, este es el uniforme de gala, pues, que se ha restituido nuevamente porque años anteriores... Había quedado en desuso. Sí, no en desuso, sino que por diversos motivos seguramente no se estaba usando este uniforme. Pero este uniforme, pues, nos deja la misión francesa que viene al Perú aproximadamente en los años 1843, en donde una misión militar de Francia llega al Perú para institucionalizar, institucionalizar nuestras fuerzas armadas acá en Perú y reorganizar algunos temas militares. Entonces, en la época, vienen los oficiales al mando del Coronel Paul Clement con este uniforme, estos trajes. Estos trajes tan vistosos de procedencia francesa, obviamente, y, bueno, quedan como legado en nuestra institución. Pues, este uniforme consta, pues, por las charreteras que se usan en el hombro, este... accesorios que se usaban en la época, ¿no? De los oficiales generales, los oficiales sualternos, ¿no? Los cordones de Estado Mayor que simbolizan los cursos de Escuela Superior de Guerra que se realizan en las diferentes academias, escuelas del Ejército y los diferentes distintivos, insignias y divisas que comprenden la Escuela Superior de Guerra, cursos de Estado Mayor Conjunto, Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y así una variedad de cursos. Acá tenemos también el que pide la época, ese diseño en esa forma. También viene del siglo XIX. Sí, sí, por supuesto. Tenemos, bueno, si usted revisa la historia y usted lo debe de saber, tenemos fotografías donde Paul Clemen, con algunos oficiales nombrados como coroneles acá en Perú, usan este uniforme. Están las fotografías de la época de por entonces, ¿no? Entonces se ha retomado ese uniforme y consta y figura en los reglamentos del uso de uniformes del Ejército. Siempre ha estado. Se ha restituido nuevamente, como le digo, y bueno, esto siempre lo llevamos de historia, un uniforme, pues, simbólico de la época, orgullosos nosotros como peruanos para poder llevarlo el día de hoy con honor, con migalguía y con toda honestidad. Ahora, hay uniformes que van distinguiendo a cada uno de los cuerpos que integran también al Ejército peruano, ¿no? ¿Cuántos tenemos más o menos? Bueno, tenemos una variedad de uniformes. Se van creando una diversidad de uniformes por los uniformes básicos del combatiente, se podría decir el uniforme digitalizado. Ajá. El uniforme digitalizado tiene dos tonalidades. La tonalidad de selva que consta, un digitalizado, colores de la selva, verde, marrón, color de los árboles, para mimetizarse con el terreno. En el sur, el uniforme es de color arena. Para mimetizarse, obviamente, también en los arenales de la zona sur, Arequipa, Ica, Tagna, todas esas zonas que cuentan, pues, con lugares arenosos. Y esa es la manera. Y digitalizado porque, en medio tecnológico, los radares distorsionen la imagen del combatiente, ¿no? En todos los sistemas puedan distraer. Bueno, estaba escuchando yo, no sé si es exactamente del ejército o la policía, no el presumo yo que es del ejército y también del resto de institutos armados, de que ahora el soldado, digamos, el que va a estar en el terreno de operaciones, tienen uniformes especiales, como usted bien señala, con mucha tecnología, para que incluso se evite los malos olores, el excesivo sudor, se puedan medir los latidos cardíacos, el estado de ánimo del combatiente en ese momento. ¿Contamos con ese tipo de tecnología allá en los uniformes? Sí. Y ya, mire, hay un proyecto, actualmente estamos viviendo un tema bastante importante en nuestro ejército del Perú, por un convenio que ha realizado el ejército con una empresa, con respecto a la creación de uniformes, o trajes, se podría decir, saludables e inteligentes. Entonces, ¿en qué consiste estos uniformes saludables e inteligentes? Se están utilizando los hilos de plata. Somos productores de plata, tenemos bastante plata en el país. Entonces, la creación de estos trajes consiste en utilizar los hilos de plata, ya hay los hilos de plata, para confeccionar estas prendas, medias, polos y otros accesorios, pantalones, etcétera. Saludable porque los hilos de plata van a evitar la creación de hongos en el cuerpo, malos olores, porque la plata tiene una característica de eliminar todo tipo de enzimas, hongos, malos olores, etcétera. Entonces, en la actualidad van a desfilar un grupo de bomberos de Corani, que van a desfilar ya con esos trajes inteligentes, o saludables e inteligentes. Saludables, por el tema de hongos. E inteligentes porque en el traje se utiliza, o se va a utilizar un dispositivo en el cual va a lograrse, mediante la tecnología, mediante sistemas, ver si el soldado está en óptimas condiciones. Va a reportar el estado de ánimo del combatiente. Va a reportar la temperatura. Va a reportar el lugar donde se encuentra. Va a reportar el estado psicológico del soldado. Todo eso. Todo por el sistema. Todo eso. Entonces, es una situación bien interesante. El Perú tiene grandes expectativas con respecto a esto. El ejército... O sea, esto no es ciencia ficción. No, 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 no. De ninguna manera. Esto ya está en forma detallada. Hay algunos temas ya que se están debatiendo. Ya se ha exhibido. Y la pregunta es, ¿este uniforme pesa más? No, no, no. No es uniforme. Se van a confeccionar los uniformes. En estos momentos solamente son prendas. Prendas, ya. Correcto. Una media que, por decir, estas prendas no pesan más. No se diferencian. No, no, no. No, son pesas... Eso es como... Uno lo observa y se ve tal cual como cualquier otra prenda. Sí, si me permite... Es un polo común y corriente. A ver, a ver. Es un calcetín común y corriente. Pero con los hilos de plata. Y hay un detector. Hay un detector de plata. O sea, hay que pasar ante la prenda y va a emitir unos chispazos. Ajá. Prueba de que la plata está en la confección. Y no debe tener, si no me equivoco, más del 5% de plata. Sí, permítame, teniente... Sí, sí. Vamos, coronel, por favor. Bueno, estos son uniformes que ya se mencionan acá. Todos de la Marina, del Ejército, de la FAP y también de la Policía Nacional. Y va a ser en este orden, ¿no? Empieza la Marina, luego sigue la FAP, viene el Ejército y termina con la Policía Nacional del Perú. Esto se mantiene, es una tradición el que haya este orden, ¿no? Fundamental en cada uno de los desfiles. Entonces, ¿desde cuándo se ha previsto que esto suceda de esa manera? ¿Desde el inicio, digamos, de los desfiles militares? Sí, sí, siempre ha sido ya por una... Entonces, es el criterio. ...de presidencia, sí, así es, ese es el criterio, para poder continuar, sí. Sí, sí, es una parte del protocolo militar, ¿no? Esto se refiere más que todo al orden de la presidencia, de la creación de las instituciones armadas y Policía Nacional. En ese sentido, de acuerdo a un reglamento de ceremonial y protocolo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, es el que nos rige ya esas normas, esas disposiciones, en base a estudios, en base a épocas y en base a los tiempos de creación. Bueno, a mayor antigüedad, a mayor precedencia, y es por eso quizás ese protocolo, ese apoyo, ¿no? Claro, esto quiere decir una vez más, puede que las Fuerzas Armadas, no necesariamente por estar en algún tipo de conflicto bélico con un enemigo externo, van a estar sin hacer absolutamente nada, eso es todo lo contrario, ¿no? No, 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 todo lo contrario, porque, si me permites Ángel, mire, nuestro país siempre, o todos los países del mundo están expuestos a amenazas, no podemos pronosticar cuándo, ni qué hora, ni en qué momento. Entonces, en ese sentido, la permanencia de las Fuerzas Armadas está abocada en esa visión de garantizar nuestra soberanía, nuestra soberanía nacional, pero trabaja en paralelo también con el desarrollo nacional, como son en actividades de acciones cívicas, en actividades de ayuda humanitaria, preparándose hoy en día, hay un tema de preparación para desastres naturales. Teniente, permítame un instante. Si el presidente de la República está presente allí, se inicia el desfile militar, ¿no es así, teniente coronel? Así es, mi estimado Ángel, el desfile militar, de acuerdo al protocolo, llegan las diferentes autoridades, se inicia pues la llegada con el señor almirante Jorge Moscoso Flores, jefe del comando conjunto de las Fuerzas Armadas, luego los ministros de Estado, el presidente del Consejo de Ministros, luego el del Poder Judicial, el presidente del Congreso, y a las 10 de la mañana debe estar el señor presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski Goddard. O sea, hay un horario establecido para que vayan llegando las autoridades. Sí, ya está designado de acuerdo a horarios, espacios intervalos de 5 a 10 minutos, de acuerdo a la norma, y el último en llegar es el que preside el ceremonial, el presidente de la República. 10 horas de la mañana, el Estado Mayor rinde los honores correspondientes, el saludo a la bandera y para dar inicio al desfile de honor. Ahora, probablemente el presidente esté ahí cerca, nada más está esperando, porque hemos visto que su familia ya llegó, y han salido, creo que su familia incluso salió con unos minutos detrás, después de que había salido el presidente. Sí, es natural, es natural porque a través de la historia, los presidentes de la República, como autoridad, como la máxima autoridad en este magno acto, sale él en dirección a la tribuna oficial, pero en paralelo la familia también en una forma familiar, se podría decir, se conduce al estrado, ¿no? Sin que ella, sin que la familia, pues esté inmersa en los actos protocolares, en horas de llegada, etcétera, ¿no? Estamos escuchando al teniente coronel Julio Tizoc Saldarriaga, vocero oficial del ejército, para nuestros amigos en la televisión, bueno, antes, con el protocolo que se ha ido cumpliendo, ¿no es así? Coronel Julio Tizoc, teniente coronel Julio Tizoc, se está cumpliendo, ¿no? Sí, se está cumpliendo, mi estimado. En el orden de precedencia, en el orden establecido, como le digo, es una parte del protocolo, especificar, determinar las horas de llegada, para que no haya ningún tipo de inconvenientes, las autoridades, esto con la finalidad de que las autoridades puedan llegar en un margen de tiempo, holgado, tranquilo, y puedan recibir los honores correspondientes. En base a eso, va llegando y se está respetando el orden protocolar, de acuerdo a las horas indicadas, para cada una de las autoridades, ¿no? Así es, vemos, pues, al presidente con la ventanilla lateral, una de las laterales del lado izquierdo, ¿no?, que está abierta, y saludando, ¿no?, aprovechando ahí, por momentos, alterna, ¿no?, con el lado derecho, el lado izquierdo, justamente saludando a los reporteros que están, a la prensa, ¿no?, que está siguiendo muy de cerca, como se va acercando ya el vehículo del presidente Pedro Pablo Kuczynski, hasta el escenario principal de la avenida Brasil. Bueno, está, entonces, acompañado también de una camioneta de seguridad del Estado, que muy de cerca va haciendo el seguimiento al vehículo de color negro, que está trasladando a PPK. Son las nueve de la mañana, con 44. Preguntarles a nuestros invitados, ¿hay un responsable directo de lo que es la organización de este desfile? ¿Alguno de los institutos armados, o se reparten, digamos, la organización? Bueno, en este caso, el Ministerio de Defensa tiene gran responsabilidad de desarrollo de las actividades protocolares de esta gran parada militar y desfile. Entonces, en base a unas normas y directivas, corresponde al Ministerio de Defensa coordinar, planear, establecer normas, disposiciones de seguridad, protocolo, etc., para que el desarrollo de las actividades sea en forma disciplinada, ordenada. Porque en estos eventos, normalmente, a razones de la efusividad, del patriotismo, del sentimiento patriótico, podrían ocasionarse algunos incidentes. Para evitar todo ello, el programa protocolar de horarios de llegada, vehículos de seguridad, miembros de seguridad a pie, patrullaje de caninos, etc. Entonces, para que todas estas actividades se desarrollen de la manera más normal posible. Correcto, bien. ¿Algunos comentarios más, por favor? Don Julio Tizoc, Saldarriaga. A ver, sáquenos de las dudas y coméntenos, por favor, ¿qué es lo que representan cada uno de los emblemas que tiene usted en la parte derecha del pecho, por favor? Miren, mi estimado Ángel... Para nuestros televidentes y sean descriptivos para los amigos que nos escuchan en la radio. Claro que sí. Bueno, en la carrera de las armas, en este caso, el Ejército del Perú, en el alma mater de la Escuela Militar del Chorrillo, luego de una preparación militar académica, se gradúa, pues, el oficial como alférez o subteniente de las diferentes armas. Luego de su formación militar y académica, ya al graduarse como oficiales de ejército, proceden a realizar diferentes cursos de especialización. Esto conlleva a temas académicos, preparación militar, preparación de operaciones, táctica, etc. Luego de realizar estos cursos militares, en la clausura, pues, se entrega un distintivo, una divisa, que se porta en la parte superior del pecho. Esto lo realiza, pues, en prácticamente todos los ejércitos del mundo. Simboliza los cursos que han realizado. Por ejemplo, el curso de paracaidista militar, que es el que tengo acá en la parte superior. Las alas que simboliza el aire de las aves y el paracaídas, que es el soporte de la caída del soldado en el aire. La Escuela Superior de Guerra del Ejército, donde se preparan oficiales en el tema de comando y Estado Mayor. Tengo también, tuve la suerte de desarrollar un curso de comando de Estado Mayor en la Marina de Guerra del Perú durante un año. Magnífica experiencia. Luego de la clausura, otorgan también el distintivo correspondiente. Curso de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos de las Fuerzas Armadas, que es menester de todo oficial del Ejército y las Fuerzas Armadas, obviamente conocer este tipo de cosas, ¿no? Correcto. A ver, en capital, teniente coronel Julio Tizoc, esperábamos, avizorábamos, teníamos la esperanza de que comience puntual, pero no va a ser así. Sí, efectivamente, estábamos en esa línea, pero obviamente producto de la emoción, producto de los desplazamientos, es natural que se ocasione una demora en los tiempos. Es el presidente de la República y, bueno, le da oportunidad al pueblo peruano de hacer los saludos correspondientes, lo cual ha originado, pues, de que haya un retraso aproximadamente de 15 minutos hasta el momento. Así es, sí, va a comenzar todo esto con el desplazamiento primero de las delegaciones militares de Argentina, Bolivia, México y Ecuador. Después será la presentación de los veteranos de los institutos armados, seguidos de los llamados Cascos Azules, los bomberos voluntarios del Perú, agentes de lo que está pasando en este instante, ahí frente al estrado principal, el teniente coronel Julio Tizosa Aldarriaga. Por favor, descríbanos lo que sucede en estos momentos allí. Podemos observar que el señor general de división, don Germán González Doyme, comandante general de la segunda división de ejército y comandante general de armas, como jefe del Estado Mayor, ha pedido la autorización correspondiente al señor presidente de la República para dar inicio, pues, a la gran parada y desfile militar por el 195 aniversario de nuestra independencia. Podemos apreciar la banda conjunta de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tomando su emplazamiento frente al estrado oficial. Esta, pues, está comandada por el músico mayor, el técnico jefe superior, músico militar, Fidel Campos Matiense, e integrada por los mejores músicos de las bandas del ejército, marina, fuerza aérea y Policía Nacional. Quienes tocan instrumentos de viento y de percusión. Como sabemos, la banda, pues, entona marchas militares como símbolo de algarabía, de fiesta. Esto es una fiesta nacional, como lo desarrollan en otras partes del mundo. Entonces, entonan varias marchas en conjunto para dar realce a esta ceremonia. Así se acercan todos, ¿no? En conjunto va a ser el estado principal. Es una especie, pues, de... Es un protocolo también que se ha previsto para este tipo de casos y recibir el saludo del presidente de la República, ¿no es así? Sí, efectivamente. Ahí están todos, ¿no? En ese instante con la dirección, la batuta, la parte principal, el presidente sentado observando detenidamente, entonces, el saludo y el despliegue de esta banda de música que la integran miembros del ejército, de la marina y también de la fuerza aérea. ¿Es así, teniente coronel? No han venido, creo, que la de México y Ecuador. Sí, bueno, en esta oportunidad, en este aniversario están participando las delegaciones de Argentina Bolivia y Colombia. Estas hermanas repúblicas, pues, que el día de hoy, en este 195 aniversario, nos acompañan en el festejo de esta festividad y siempre en el marco del bicentenario del natalicio del coronel don Francisco Bolognesi Cervantes, nuestro héroe nacional, patrono del ejército del Perú. Estos caetes son miembros del Colegio Militar de la Nación de la Argentina, el Colegio Militar Gualberto Villarroel de Bolivia y el Colegio Militar de Caetes General José María Córdoba de Colombia. Ajá, ¿cuántos efectivos se está trayendo cada una de esas delegaciones aproximadamente? El Colegio Militar de la Nación de la Argentina ha traído una sección de 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 caetes y tiene como uniforme predomina el azul llamado horizonte que recuerda la búsqueda constante de lo permanente el llamado a lo trascendente, ¿no? tenemos el Colegio Militar Gualberto Villarroel de Bolivia más conocido como Colegio Militar es el instituto encargado de formar oficiales para el Ejército de Bolivia creado el 13 de diciembre de 1825 que está al mando del Teniente de Infantería Cristian Sánchez Daga él ha venido pues al mando de esta delegación. El desfile cívico-militar está comenzando desde el momento en que se pide el permiso correspondiente ¿no es así? Sí, sí, efectivamente aunque no veamos desfilear todavía nadie el inicio el inicio de la gran parada militar y desfile inicia pues una vez que el señor general de división comandante general de armas y comandante general de la segunda división de ejército pide el permiso correspondiente protocolar al señor presidente de la república quien preside esta ceremonia entonces como la más alta autoridad autoriza a que se dé inicio al desfile posterior a ello ya toman las medidas necesarias los agrupamientos de tropas para dar inicio al desfile de honor vamos a reiterar quienes nos están acompañando esta mañana desde muy temprano también aquí comentándonos lo que es la antesala del inicio de esta parada de este desfile ¿no? ¿qué pasa con el ejército por ejemplo? bueno en lo que corresponde al repliegue al término de la ceremonia del desfile el planeamiento organizado por la comandancia general de armas con anticipación con debida anticipación ya han designado lugares de embarque luego del desfile de las fiestas patrias la la zona de embarque tenemos frente al ministerio de defensa en las zonas de la avenida Salaverri porque la avenida Salaverri baja inclusive hasta la Javier Prado en toda esta avenida tenemos los buses que van a transportar y replegar al personal de tropas caetes a sus escuelas a sus unidades entonces llegan a la zona de la plaza Bolognesi ahí hacen su punto de disloque y empiezan a desplazarse a sus zonas de embarque todo esto está planeado o sea todo esto está disciplinadamente planeado dispuesto ya las las instituciones tienen la disposición específica para embarcarse marina de guerra fuerza aérea del Perú ejército y policía nacional de tal manera de que no hayan cruces ni no que no se realice ningún tipo de inconvenientes estos no son vehículos jeep estos son vehículos jambi es un vehículo militar multipropósito 4x4 de alta movilidad vehículos que los utilizan más que todo como la parte ceremonial para lucir este tipo de vehículos que contamos las fuerzas armadas ahí podemos apreciar al señor general de división don Germán González Doyme comandante general de armas y comandante general de la segunda división de ejército que presenta su saludo protocolar al señor presidente de la república acompañado de su estado mayor conjunto conformado por un oficial de marina de la fuerza aérea del ejército policía nacional ellos son su estado mayor quienes tienen pues la tarea de asesorar como decía la capitán de marina en todos los aspectos de coordinación con las instituciones armadas vale decir coordinación de ejército marina fuerza aérea y policía nacional el comandante general de armas pues da las disposiciones y el estado mayor pues que es quienes dan cuenta de las coordinaciones aspectos de detalle operativo de las tropas vehículos armamento etcétera que se están empleando el día de hoy para esta gran parada militar y desfile por el 195 aniversario de nuestra independencia nacional ahora un mismo de saludo también si podemos podemos observar mire es un estilo un estilo una cadencia de marcha más lenta y luego cuando pasan por la tribuna oficial levantan la pierna más de 45 grados como muestra de repente de gallardía disciplina algo peculiar en la delegación de Bolivia correcto bien vamos a hacer una pausa en lo que es la delegación de Argentina no sé si pudiste apreciar Angelito hay una cadencia bien suave asentando primero el taco la punta propio de su estilo argentino en lo que es Bolivia viene una cadencia un paso más lento casi de procesión era un paso lento de tal manera que en un momento dado toman por sorpresa levantar la pierna más allá de los 45 grados lo que da la vistosidad la energía de repente de la marcialidad el tipo de marcha de Bolivia y lo de Colombia que se asemeja bastante a nuestra marcha a nuestros pasos peruanos efectivamente ahora estamos viendo el batallón Perú el glorioso batallón Perú cuéntenos un poco más de la historia de este batallón a ver por favor bueno este batallón Perú pues estuvo constituido por 497 militares peruanos entre oficiales técnicos y su oficiales que actuaron tras la guerra de Yom Kippur en el año de 1973 fue un contingente que viajó pues a la zona del Sinaí la mayoría de sus integrantes peruanos volvió a los cuarteles luego que se perdieron el contacto con ellos ¿no? en 1978 los cascos azules de la organización de las Naciones Unidas obtuvieron el premio Nobel de la Paz siendo secretario general de la UNO el peruano Javier Pérez de Cuellar nos acordamos bastante el embajador de este ilustre y podemos apreciar la escolta ¿no? el saludo que hace al presidente estamos viendo ahí veteranos ¿no? son los veteranos son personal que ha participado en el batallón Perú ¿no? así es estamos viendo veteranos de los institutos armados ¿no? seguido de los cascos azules y luego los que van a venir son los bomberos voluntarios del Perú también los cascos azules que como bien dice ganaron el premio Nobel de la Paz en 1988 estando ahí ¿no? estamos hablando de personas que tienen arriba del Perú si me permite Sánchez la compañía de infantería de cascos azules ¿no? actualmente la compañía Perú está desplegada en dos compañías la compañía Perú en Haití desde el 2004 después de 29 años hubo presencia de tropas bajo bandera de la ONU y la segunda compañía que es la compañía Perú de ingeniería y construcción infraestructura y mantenimiento de aeródromos en la República Centroafricana del Congo es la primera vez que nuestro país latinoamericano envía una compañía de estas características para apoyar en ese sentido el mantenimiento de aeródromos ya viajó hay personal peruano trabajando en este en este tipo de aeródromos y la presencia es permanente es permanente hay una disposición por resolución ministerial y de acuerdo a tratados y convenios con la ONU pues invitaron al Perú y el Perú está en condiciones de participar contribuir contribuir en el mantenimiento de aeródromos allá en la zona centroafricana del Congo así es estamos viendo también ahora ya el paso de los en espera y bueno este pero lo que falta de repente es de que el joven peruano sepa o conozca un poco más de las bondades y los beneficios que otorgan en esta oportunidad en estos últimos años las fuerzas armadas no solamente es el tema militar hoy en día tenemos a los licenciados de las fuerzas armadas como beneficios de acuerdo a una ley tienen propuestas para estudiar en las universidades el pacífico en unas diversas instituciones académicas institutos tecnológicos pagados por el estado vale decir que no hay forma no hay disculpa alguna para no salir adelante en lo que respecta a ejército en el tema de salud trabajo desarrollo académico entonces ya no es tema militar netamente lo que si hacen su instrucción en las tres primeras etapas en el ejército que es básicamente la instrucción militar temas académicos temas de tecnológicos luego que se licencian de las fuerzas armadas tienen la oportunidad de continuar estudios académicos en universidades ahí está la beca 18 ahora conforma la beca bolonesi entonces yo creo que es una forma de salir adelante hasta hace unos instantes está desfilando también en personal del instituto nacional no es así mi estimado coronel julio tizoc si tiene tiene razón mi estimado ángel son inconvenientes pues que se presenta humanamente en todo ser humano no entonces pero obviamente están pasando las delegaciones están realizando el saludo de estilo ante la autoridad en este caso la máxima autoridad del presidente de la república y bueno de un momento a otro tuvo que abandonarla ahora lo que estamos viendo son los becarios del programa beca 18 en las fuerzas armadas muchos se han visto beneficiados con este con este programa ¿no? si ya ya pasaron justamente quería hacer hincapié por favor a ver si vinieron los ronderos de las rondas campesinas de las comunidades de Corani representando los comités de autodefensa si justamente ellos son los que el día de hoy han pasado con los trajes que conversábamos hace unos momentos si de material saludable trajes de material saludable e inteligente ellos han portado el día de hoy han desfilado con estos trajes ¿no? este es un proyecto como le digo de de la compañía minera con el ejército del Perú entonces esto se va a insertar mediante un decreto ley 30309 que permite de que los trabajos en convenio con el ejército puedan emplear las tropas ¿no? estos trajes para seguir y continuar con este proyecto de investigación y ver que alcance más podrían tener para un futuro correcto bien continuamos nosotros aquí en exitosa son las 11 de la mañana con 27 minutos pasadas las 10 con 30 se ha iniciado si tengo entendido que cuentan con 3 unidades especializadas es la brigada canina y podemos observar los perros doberman tradicional perro doberman que está especializado pues como brigada canina y la brigada de rescate la brigada de rescate y la unidad de operaciones tácticas son 3 unidades especializadas que tengo entendido que cuenta el serenazgo en su momento la policía nacional tiene ya la marina de guerra el primer agrupamiento prácticamente con esta con serenazgo da por finalizado el pase del primer agrupamiento así es digamos de la sociedad civil claro entidades que están invitadas a participar el día de hoy correcto muy bien vamos a hacer entonces una pausa y continuamos 11 de la mañana vamos a conversar precisamente para que nos dé sus detalles el teniente coronel Julio Tizot Sandarriaga vocero oficial del ejército adelante teniente coronel lo escuchamos sobre este uniforme histórico que estamos viendo muchas gracias mi estimado Hamilton Segura podemos apreciar en pantalla la compañía histórica de la guerra del CENEPA esta pues es su reseña histórica el 3 de enero de 1995 se detecta pues una infiltración de una patrulla ecuatoriana en Cueva de los Tayos el jefe del batallón de infantería Selva 25 dispone de una patrulla de reconocimiento a verificar la zona en donde encontraron pues tropas ecuatorianas el 26 de enero se inician las operaciones para recuperar la cueva de los Tayos al día siguiente a las 5 y 30 horas de la mañana las tropas del BIS 25 atacan la posición donde se encontraban las tropas ecuatorianas y tras 3 horas y 30 minutos de lucha logran desalojar pues las fuerzas peruanas el 22 de febrero de 1995 emplazadas en la mitad dependiente falso paquilla este pues es el uniforme tradicional de la compañía histórica de la guerra del cenepa y ya podemos visualizar también la compañía histórica Chavín de Huántar al compás de la marcha la reina de las batallas Muy bien y también podemos comentar por supuesto que este uniforme también se ha hecho famoso en el mundo por ser una de las de las operaciones de rescate más exitosa de todo el orbe rescatando pues a casi la totalidad de los rehenes aunque con dos pérdidas que lamentar de nuestro ejército peruano y también de la civilidad Muy bien estamos viendo pasar al ejército peruano comportando pues sus famosos lanzapepas ¿Cuál es el nombre correcto de estas lanzapepas coronel? Porque todos no es el lanzapepas no debe tener otro nombre MGL MGL lanzapepas si lanzagranada claro criollamente le llaman lanzapepas son un nombre que dan acondicionado pero si hemos visto que en combate en combate en selva sirve bastante porque permite explosiones continuas con gran poder de destrucción en lugares donde no se puede ver directamente el enemigo para darle un disparo por ejemplo que es una línea directa Muy bien entonces ahí está Chavín de Huántar este escuadrón famoso que se ha convertido pues también un paradigma en los referentes a rescates en el mundo Muy bien bueno y estamos viendo también los helicópteros que son parte de la fuerza aerotransportada son helicópteros del ejército si no me equivoco si son helicópteros del ejército que también hacen su paso el día de hoy son los MI no se cuanto MI 17 MI 17 si son los que usaron el CENEPA o no son los que actualmente están empleando en la zona del BRAE para patrullaje aéreo en la zona de BRAE y piloteado por oficiales del ejército Lo digo con bastante nostalgia porque sé que en el CENEPA nos tumbaron esos helicópteros pues las tropas ecuatorianas ahí parados en las cordillas del Condor con sus famosos roques nos roquetearon según vemos las fotografías del caso y nos hundieron conversé por si acaso con el Coronel que estaba a cargo de Intendencia en esa época dijo que era lamentable pero bueno ahora supongamos que ahora estamos mejor preparados que antes Coronel Tizoco Julio Tizoco ahí podemos apreciar ya la Escuela Militar de Chorrillos ahí podemos visualizar el Chelebao que interpreta los cursos de formación ahí podemos apreciar un gallete que porta el Chelebao que simbolizan los cursos de especialización militar los cursos de natación de combate curso de operaciones de la selva curso de alta montaña y curso de paracaidismo ahí podemos ver los gallardetes de las diferentes armas y especialidades que estudian y realizan académicamente los caetes de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Don Francisco Bolonesi Cervantes ahí está el Estado Mayor oficiales que elaboran en la actualidad en esta Escuela Militar alma mater de nuestro glorioso Ejército y seguimos con el que pi francés el Coronel continuamos con el que pi francés como muestra delegado que nos dejó pues la misión francesa en el año de 1843 portamos todavía este modelo y así como usted puede observar los señores oficiales que se encuentran en la tribuna oficial están pues con el uniforme de gala que se ha restituido es el uniforme de procedencia francesa pero creo que creo que la alegación francesa fue después de la guerra con Chile mi Coronel claro después de la guerra con Chile llega la misión francesa para modernizar nuestro ejército para modernizar nuestro ejército así es bueno ahí están precisamente induciendo el sol el sol que nos llevaba a la victoria mencionaba el sol porque estábamos realizando una investigación siempre y encontramos desde la época de la independencia que cuando la bandera llevábamos el sol siempre nos condujo a la victoria hay que volver a utilizar el sol del ejército el sol peruano pues bien seguimos viendo a las tropas de la escuela militar de Chorrillos son los cadetes que comandados por uno de sus oficiales adelante marcha con viva voz al pecho y mostrando pues sus armas con el uniforme con el quepi francés que ya se ha hecho característico y también tenemos hay un bosque de banderas también pertenece a la escuela militar de Chorrillos del Perú y estamos viendo en detalle al personal femenino de la escuela de careces aproximadamente cuánta qué porcentaje del ingreso a la escuela militar de Chorrillos son de sexo femenino coronel Julio Tizol Saldarriaga en un 20% de personal femenino ya cada vez se va incrementando ya tenemos oficiales de grado de alfereses tenientes capitanes mayores ya las promociones están avanzando hay oficiales también del grado de teniente coronel de procedencia de asimilaciones de asimilación en el campo médico jurídico y bueno las damas también están cumpliendo un papel importante en nuestras fuerzas armadas y por qué no decir en la escuela militar de Chorrillos cumpliendo con todas las actividades que corresponden al entrenamiento militar tal cual los varones sí o sea que no se amilandan con las planchas randas y las torredías en la pista de combate no al contrario hay mujeres ya tenemos una oficial espada de honor del ejército la primera oficial espada de honor del ejército del Perú para obtener la espada de honor de una institución armada bueno pues hay que realizar una serie de actividades en el campo militar y en el campo académico y por qué no resaltar tenemos un oficial de marina de guerra de Perú que también el día de hoy nos acompaña ella más que debe conocer más al detalle de esa importancia del personal femenino de las fuerzas armadas entonces también pertenece al ejército del Perú y ahí está portando otro gallardete o cómo se llama esto desde la escuela técnica del ejército el Chelevado que se involucra así los cursos que realizan los alumnos en este caso de la escuela técnica del ejército hoy en día Instituto de Educación Superior Tecnológica ¿Cómo se le cae al técnico? ¿Qué es eso? Le ha caído el ejército muy bien bueno ya está castigado en pleno desfile se le cae el ejército bueno estamos hablando de la escuela técnica del ejército son anécdotas que ocurren en todas las marchas militares anécdotas acontecimientos de toda marcialidad el entusiasmo que ponen cada uno de ellos ahí podemos apreciar también los gallardetes de las diferentes especialidades que estudian la escuela técnica del ejército tenemos mecánica de avión aeronáutica traductores choferes músicos etcétera ¿no? bueno también hay tripulantes de tanque me parece porque he visto ahí en la escuela técnico el ejército siempre que paso para venir a la radio veo un tanque del 41 bueno bueno más que todo son las carreras técnicas técnicas de administración técnico en ciencias de la comunicación técnico de enfermería militar técnico mecánico automotriz mecánico de equipo pesado mecánico de armamento músico militar mecánico de aviónica técnico agropecuario técnico de servicios generales técnico mecánico de telemática es especialidad técnica específicamente me confundió porque siempre veo el tanque y dicen no deben ser técnicos tanquistas y los que están ahí en la escuela de técnico de alejarse siempre deben ser el tanque claro y bueno para esa especialidad tienen que seguir un curso que se realice en la escuela de blindados del ejército pero como parte del servicio militar o como parte de la escuela técnica del ejército como parte de una instrucción adicional perfeccionamiento especialización de personal claro pero puede ser soldado que está en el servicio militar o tiene que ser un técnico obligatoriamente tiene que ser un graduado un personal militar graduado en la escuela técnica del ejército ah ya no puede ser alguien miembro del yo me acuerdo que tenía mis promociones que fueron levados y fueron tanquistas como tripulante quizás conforma la tripulación de tanques como cargador de munición etc bueno aquí me dijo que me dejaba una ametralladora algunos me dejan la ametralladora pero el oficial es jefe de tanque pero él era soldado soldado del ejército o sea había ido como parte de su servicio militar obligatorio en ese entonces designado a la escuela de blindados estaba el del rímaco pertenecía seguramente a la escuela de blindados del ejército el rímaco lo pasaron a Ancón ahora que me acuerdo si en Ancón se encuentra en la escuela muy bien muy bien estamos viendo entonces el personal femenino de la escuela técnica del ejército valientes chicas con el rostro cimbroso pues por alegría de repente eso es servicio militar no acuartelado femenino ellas son damas son las damas es una compañía de damas coronal femenino del servicio militar no acuartelado femenino están bien maquilladas están bien maquilladas sí, sí, sí están bien maquilladas este es un camuflaje pues que se emplea para distraer el rostro para mimetizarlo con el terreno el uniforme con los colores este del terreno la mujer siempre estuvo relacionada a los ejércitos del mundo en nuestro país desde épocas antiguas donde las esposas de los soldados pues participaban también en las guerras en los combates acompañaban a sus esposos llevándole alimentos llevándole uniformes ¿no? sí, los acompañaban y hoy en día pues tenemos personal de tropa femenino en nuestra institución ellas pues son las muestras la muestra del coraje el valor la dedicación la disciplina que ponen cada una de ellas y la lealtad coronel la lealtad la lealtad también sí, por supuesto más allá más allá hasta la muerte y más allá de la muerte sí, efectivamente las damas están cumpliendo un rol principal están haciendo un buen papel cada vez incrementa el número de personal femenino mire todo eso es un un matallón de personal netamente femenino muy bien le llamaban rabonas un término despectivo pero que estamos resemantizando al nombre de heroína las famosas rabonas eran las esposas también a veces eran las madres cuando los hombres eran muy jovencitos sí muy bien vamos a ir hablando un poco de historia y de nuestras fuerzas hermanas pero luego de la pausa con el Julio Tizóxal de Arriaga ¿cómo le llaman el nombre de estos lanzapepas enormes? repreciamos el arma antitanque Panzerfauss ¿alemán? Panzerfauss puño de hierro puño de hierro puño de hierro eso es lo que utilizaban los niños contra los tanques rusos en el 44 sí efectivamente ah mire caramba por la primera vez por los soldados de Alemania Occidental claro eran niños yo vi fotos de un montón de niños con esas armas para antitanques y con eso se bajaron un montón de tanques rusos bueno ahora son más grandes obviamente más potentes y mejor dirigidos mejor tecnología avanzada mejor performance entonces estos en estos tiempos había que calcular la trayectoria balística la trayectoria balística sí muy bien bueno otra vez tenemos otra división esto es masculino también son del servicio militar estimado coronel sí sí esta es la primera brigada de fuerzas especiales la primera brigada de fuerzas especiales es pues el corazón del ejército creada en el año de 1965 el puñal que simboliza la nobleza el poder la rapidez el rayo que simboliza la velocidad y el poder de destrucción la cabeza de pez que simboliza las operaciones anfibias y los elabones que representan la unión de los soldados de las fuerzas especiales estos son personal altamente entrenado preparado para operaciones incursiones preparados para este diversas operaciones en Ebrae ahí tenemos los trajes que hace un momento comentaba esos trajes este manchachicuy que hacía manchachicuy o sea los espantapájaros algo así los francotiradores son los que utilizan este tipo de trajes son los que más se adecúan a distorsionar la zona donde se cuenta instalado o apertrechado el tirador selecto el tirador en este caso el francotirador si ahí está aquí los va a ver ahí en el campo en el monte con esta ropa todos ellos pues tienen diferente una diversidad de uniformes toda vez de que cada cada operación cada misión principal tiene diferentes equipamientos muy bien bueno y sobre todo pues bajo la consigna si no te pueden ver no te pueden hacer daño y ahí el francotirador pues no tiene que dejarse ver para nada sino también su misión pues estaría en grave riesgo ahí están entonces los integrantes de las fuerzas especiales mostrando también sus lanzagranadas y por supuesto también con su rostro pintado para el camuflaje para no verse pues tanto en el día como en la noche claro el rostro de color negro más que todo para para distraer en la noche ¿no? este a la oscuridad porque el rostro tiende a iluminar en la noche tiende a reflejar sobre todo esos son de piel blanca pero acá en nuestro ejército todos son broncinos claro pues sí claro tiene razón no han cambiado como en la guerra con Chile estuve viendo los referentes soldados igualitos son las fotos de los chicos del brain del ejército igualitos a los de la guerra con Chile están los sangamas los huamán este casco es el regimiento de caballería mariscal domingo nieto este fue creado pues el año de 1984 por el coronel de caballería Luis Candiotti de los Ríos quien fue el jefe del regimiento de caballería mariscal domingo nieto escolta del presidente de la república esto fue pues por orden expresa del arquitecto Fernando Belaúnde Terry en la época el nombre inicial de este grupo selecto fue pues la fanfarria la fanfarria porque solo subían a caballo los técnicos y sus oficiales que ejecutaban instrumentos de metal como las trompetas los bajos los trombones así como también las tubas y en percusión el bombo la tarola los tambores y los platillos complementándose así en la totalidad la primera banda de músicos a caballo esta pues es el regimiento de caballería mariscal domingo nieto con un vistoso uniforme todos y también hay personas femeninas ahí coronel también hay personas femeninas ahí en este regimiento penacho que va adelante penacho penacho sí justamente penacho rojiblanco rojiblanco sí está desfilando el pelotón de caetes de la escuela militar de chorillos que son del arma de caballería de tercero y cuarto año pues estos caetes reciben instrucciones también de caballería ¿no? operaciones de reconocimiento en operaciones normalmente antes desfilaban también los caetes de la escuela militar de chorillos se han restituido nuevamente y hoy podemos apreciar que también hacen su paso por la tribuna oficial a caballo un gran interés ejército estimado coronel coronel sí mi amigo Hamilton viene el séptimo agrupamiento blindado presidiendo el saludo por el comandante general de la décima octava brigada blindada que es el general de brigada Juan Carlos Lavado Rondón ahí está transportándose en los vehículos J8 de procedencia americana su estado mayor quien pasa por la tribuna oficial ahí está los componentes del ejército de la marina la fuerza aérea y la policía nacional este es el agrupamiento de vehículos ¿es un vehículo de transporte urbano rural? sí un vehículo de transporte urbano rural el J8 que ha sido adquirido de los Estados Unidos ¿no? ¿tiene un blindaje también para armas cortas? no, no, no cuenta con blindaje no tiene blindaje no tiene blindaje los J8 bueno, valga el dato ahí estamos viendo lo que falta es una cultura una conciencia yo tuve la oportunidad de ver un video esto como un comentario ¿no? yo tuve la oportunidad de ver un video en otro país en donde venía una ambulancia y el hecho de sonar la sirena todos los vehículos se acondicionaron al lado izquierdo como tiene que ser se acondicionaron al lado izquierdo y era un pase libre totalmente ojalá pues sea posible de que esta cultura los exámenes estos procedimientos del Ministerio de Transportes haga conocer difunda de tal manera que nuestros hermanos peruanos puedan tomar conciencia de que se trata de una vida o sea quiere decir de que hay una urgencia el hecho de sonar la sirena ese vehículo esa ambulancia está en urgencia hay una vida y en cuestión de minutos puede salvarse o lamentablemente puede suceder un acontecimiento pues y lo que hemos visto que tenemos los chilcas los chilcas ¿chilcas se llaman? sí, sí son unos tanques de artillería antiaérea desarrollados por la Unión Soviética montados en muchos así blindados de orugas basados en el tanque ligero PT-76 estos usan pues las unidades de artillería antiaérea son tanques para antiaéreos para más que todo para la aviación enemiga ¿no? en este caso esos tanques antiguos anfibios sí esas unidades las son tienen esas características son anfibias sí son de marina y justamente están diseñadas para este tipo de 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 Aguatierra ¿no? solicitaron también al ejército porque el UR 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 pasó al ejército a la perdón a la policía nacional para cumplir algunas operaciones donde de 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 orden público y últimamente que tenemos más marchas por todo así que lo que pasa es de que este diseño de material bélico es específicamente para operaciones para desembarcos desembarcos de gran magnitud entonces para para el orden interno mucha máquina mucho este de mucho más este volumen más difícil la maniobrabilidad los conductores la operatividad de la máquina entonces nos vamos a desacotar algo estamos viendo estamos apreciando las unidades blindadas motorizadas siempre comentamos desde el punto de vista características técnicas posibilidades limitaciones de este tipo de vehículos sin embargo quiero traer a la memoria o quiero comentar algo al respecto de los oficiales de material de guerra que tiene el glorioso ejército del perú también en marina en forza aérea personal de oficiales técnicos o oficiales que están instruidos para evaluar técnicamente todo este tipo de material bélico vehículos armamento municiones aeronaves y estos oficiales de material de guerra pues tienen la responsabilidad de asesorar al comando de lo que respecta a la adquisición de material bélico o sea hay oficiales que participan y realizan viajes a Rusia Francia Alemania para verificar y someter a pruebas diferentes tipos de equipamiento como vehículos blindados para que el perú pueda adquirirlos de acuerdo a nuestra posibilidad económica como también nuestro terreno porque hay vehículos sofisticados pero no corresponden a nuestro terreno no corresponden a nuestras necesidades entonces estos oficiales de material de guerra técnicos oficiales viajan a diferentes partes pero ahí estamos viendo unos misiles esos misiles son de la marina de guerra ¿qué tipo de misiles son? esos son unos torpedos que se usan en los marinos o en los buques de superficie se pueden utilizar para batir blancos de submarinos blancos submarinos o blancos también de superficie existe una diferencia entre los que hemos visto en pantalla los que tienen una línea en la parte central naranja son de entrenamiento y los que no la tienen son de combate y acá podemos observar los misiles ¿esos misiles? ¿esos misiles? ¿esos misiles? ¿esos misiles? ¿esos misiles? no, no, no son Marmar son misiles Exocet Marmar MM 38 por lo que utilizó la marina para hundir un buque inglés se agarra a las Malvinas son estos textos pero claro claro pero ese es lo que puede es de aire de aire sí estos misiles se embarcan en las corbetas misileras los MM38 y son para batir blancos de mar un buque por ejemplo otro buque otro buque de superficie o sea el poder explosivo es enorme así es destruye totalmente como va a ser un porado un buque así es y también junto con ello hemos visto pasar los misiles Exocet MM40 Block 3 que tienen un mayor alcance 180 kilómetros de distancia y también son Marmar y posteriormente los que tienen los misiles Sotomat que tienen también un gran alcance y que son básicamente o principalmente instalados en las fragatas misileras en nuestras fragatas también tienen un gran alcance y son de fabricación italiana francesa muy interesante y el entrenamiento se hace entonces con qué regularidad para mantener al equipo de oficiales y técnicos para poder utilizar de manera efectiva eficaz estas armas cada cuánto tiempo se hace un entrenamiento bueno nosotros tenemos entrenamientos en todas las fuerzas operativas mensualmente sin embargo estos lanzamientos de entrenamiento tratamos de realizarlos una vez al año se han realizado con mucho éxito han dado en el blanco han sido probados durante ejercicios que se programan en el transcurso de los años claro porque recuerden ahí están entrenados y uno se pierde la práctica se pierde la práctica conocí a algunos hermanos de la Marina decía una especie y había unos chicos que no manejaban tanto tiempo un MGP que el MGP les zapateaba no les daban ni una puerta tiene que ver con la práctica pero después ya cuando le agarran otra vez el ritmo ya manejan el viejo MGP construido por el CIMA Perú todavía se usa en la Marina el MGP si tenemos las MGP tenemos los fusiles FAL los Galil también los tenemos otro tipo de armas también de última generación recientemente adquiridas para nuestro personal de las fuerzas de operaciones especiales de infantería de Marina justamente que los utilizan en las operaciones que se vienen realizando en el BRAEN por ejemplo es material de última tecnología claro estamos hablando bastante del equipo bélico pero tenemos que recordar que es importante el elemento humano podrás tener el equipo más sofisticado por ejemplo para que los civiles entiendan puedes tener de repente un Porsche un Porsche que cuesta 150 mil dólares pero el que maneja es un asmo lo gana alguien que tiene un tico no se ve no se escabe un y eres el capa tiene que ver también con el entrenamiento las fuerzas operativas de la Marina de Guerra tienen mucha incidencia en este entrenamiento que justamente mencionas es muy importante el entrenamiento nosotros estamos constantemente entrenándonos y practicando para estar preparados para cualquier situación interna o externa que pueda requerir el país y también en temas muy importantes como son los de ayuda humanitaria ante desastres naturales con nuestros buques y con nuestro personal muy bien muchas gracias por la aclaración entonces a seguir entrenando aunque se tenga que gastar municiones no importa combustible pero el personal militar siempre tiene que estar preparado para la acción porque de eso depende como decía un viejo mariscal para tener la espada envainada del enemigo hay que tener la espada lista en la mano uno decía un viejo coronel la mejor arma es la disuasión considero que es una inversión todo este gasto es una inversión no es que se no se está desperdiciando el dinero se está invirtiendo que van a gastar en balas que van a gastar en combustible no tienes que gastar pero si no como se entrena la gente claro todo pero cada mes me parece bien porque yo pensé que era cada dos años creo que pierden el equilibrio pueden manejar las armas la gente de artillería por ejemplo cada vez hay que estar más punteros de cañón que se dispara el cañón que debe ser efectivo bueno totalmente disuasivo a la primera nomás ya se puede lograr que cualquier enemigo puede ser aleje sobre todo tenemos un mar bastante envidiado envidiado que sigue siendo algunos periodistas vemos que todavía sigue siendo explotado por otros intereses y a veces ese gran pescado que necesita la población peruana no llega a las mesas del Perú esperamos que también ahí la marina por ejemplo tenga mayor control de nuestros mares muy bien seguimos viendo seguimos viendo ahí el desfile continúa entonces las divisiones de la marina sigue la marina ¿no? el ejército ¿es del ejército? si esos vehículos son vehículos estos son vehículos del ejército estos si no me equivoco son los cuatrimotos los cuatrimotos los cuatrimotos vehículos ligeros que se usan como vehículos de reconocimiento claro y también con su con su lanza con esa arma anti-tanque con su arma anti-tanque ahí en la espalda acabamos de ver a un efectivo militar si con instalazas con instalazas este personal que tripula este tipo de cuatrimotos tiene su lanzacuete pues ¿no? su dispositivo instalaza anti-tanque y este personal con chalecos azules ¿a qué división pertenece? están pasando en este enorme vehículo si no me equivoco podría ser si son los chalecos azules puede ser los desminados humanitarios ahí están lo podemos ver si, si tienen protección efectivamente esos son equipos un equipamiento para desminado humanitario ahí están estamos viendo entonces preparados entonces para quitar las famosas minas minas exactamente la zona más que todo me parece para la zona de fronteras ¿no? que a veces estamos expuestos de repente a un minado y se selecciona personal para que puedan ir por la zona de frontera con estos equipos para hacer trabajo de desminado contribuyendo a la paz mundial me acuerdo me contaba mi padre que iban a estudiar a los postes ¿no? que se iban a estudiar a un poste que quería salir adelante y se iba al poste del pueblo de repente con los faroles de querosene ah pobres ojos porque antes en los pueblos no había pues el sistema eléctrico que tenemos ahora del norte del sur donde la luz es todo el día antes había luz hasta las 12 de la noche y después era apagaban los motores apagaban todo los grupos electrógenos y quedaba a veces total oscuridad total oscuridad efectivamente estas ambulancias al igual que por ejemplo el sistema de asistencia médica de urgencia tienen tipo 3 tipo 4 que tienen electrocho para salvar problemas cardíacos de asistencia inmediata desfibrilador 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 y estos ambulancias también tienen ese equipamiento y estas ambulancias son las que asisten en los trabajos de acciones cívicas a los pobladores tienen para sacar ecografías rayos X equipamiento completo un equipamiento completo un equipamiento completo que bueno entonces equipos de ingeniería estos son equipos de ingeniería netamente para realizar trabajos de infraestructura carreteras ferrocarriles puentes canales presas puertos aeropuertos diques y otras construcciones que realiza la ingeniería del ejército solicitada obviamente para hacer los trabajos en aras de desarrollo nacional pero esas palas están nuevecitas o las han pintado seguro no lo que pasa es que